Arrancamos el segundo bloque de Más Motor, estamos en la ciudad de Mercedes Polideportivo para vivir lo que fue esta cuarta fecha de la Asociación Uruguaya de Volantes. Y si, como lo habíamos prometido, vamos al Super Escalabajo, una categoría que siempre da espectáculo. En este caso creo que en algunos momentos se pasaron de la vehemencia permitida, diremos, si las autoridades tuvieron que excluir a cinco autos, a cinco pilotos, debido a los toques, bueno, creemos que van a tener que poner un poquito de freno en el momento más indicado en cuanto a los toques esos que suceden. Pero fue espectacular, la gente se divirtió y lo admiró. Es un circuito sumamente rápido que tiene varios lugares donde los autos pueden ir tendidos a máxima velocidad, los frenajes son muy apretados, los curvones son amplios, entonces entran varios autos al mismo tiempo doblando, eso hace inevitable los toques en algunos casos más fuertes que complican a pilotos que han debido quedar afuera con las sanciones a las que hacía referencia Robert, pero es un circuito además que ofrece variantes derecha-izquierda con, bueno, repechos, con bajadas y es realmente maravilloso. Quiero decir que de pronto es un circuito en el que los pilotos pueden desarrollar mucho más velocidad y, bueno, jugársela más a ir a los frenajes un poco más apretados. Sí, lo que pasa es que es un circuito que además es ancho. Y al ser ancho, como tú decías, les permite a veces viajar de dos y tres autos, entonces a veces se hace medio complicado al entrar a un curvón rápido como el de arriba o a las curvas lentas, porque este circuito tiene esa particularidad de que tiene partes muy rápidas y partes muy lentas donde casi hay que frenar a cero. Exactamente. Vamos a ver las imágenes de los super escarabajos. Cinco segundos para la alargada de los super escarabajos que lo hacía con Nacho Abelenda con el auto 88 en la punta, seguido de Nicolás Coralo, Nacho Mazat, Matías Zaporiti, Marcel Bonin, Raúl Bracera, Germán de León, Fabián Mezano, Maximiliano Laurenci, José Luis Pérez, Martín Bermúdez, Fernando Brasdaluz, Santiago Sartori, Matías Abella, Leonardo Álvarez, Nicolás Alfonso, Pablo Paz, Pablo Santana, Fernando Castro, Pablo Castiñeiras, Damian Tomei, Luciano Verde, Jorge Abella y Federico de Arma. A los 24 autos de los super escarabajos, recordamos que en esta fecha se cumplían las sanciones impuestas por las autoridades de AUO en la tercera fecha aplicables a la cuarta. En el caso de los super escarabajos, Jorge Abella, el Colegio de Comisarios Deportivos, resuelve cargarlo con tres posiciones en la serie clasificatoria que interviniera en la super escarabajo siguiente, o sea que ese está por cortar camino y avanzar posiciones según lo que resolvían las autoridades, el director de la prueba, Daniel Basso, y los comisarios deportivos, Gonzalo González y Alfredo Campos por AUO y Marcelo Azallán y Silvio Sinacores por la FUAD. Vamos a ir compartiendo las sanciones de la tercera fecha aplicables a la cuarta y también lo que pasó en la cuarta, Robert, porque hubo también apercibimientos de las autoridades. Sí, sí, hubo varias exclusiones. Podemos ir diciendo que fueron excluidos cinco pilotos de esta categoría. Una categoría que da un espectáculo bárbaro, pero también donde no se cuida nada y hay muchos toques que a veces son muy importantes. Y bueno, fueron excluidos Marcelo Bonin por golpe a Germán de León, José Luis Pérez por golpe a Fabián Mezano, Nicolás Alfonso por golpe a Fernando Castro, Pablo Castiñeira por golpe a Pablo Santana y Jorge Abella por golpe a Pablo Castiñeira. Como te darás cuenta, Marcelo y los televidentes, cinco golpes ya acá. Y el auto de seguridad que entraba varias veces, tres veces entró por estos problemas que hubieron ahí. Yo parecía un cementerio de super escarabajo en este momento donde se tocaron varios ahí. Exactamente. Teníamos un arranque de carrera espectacular con Nicolás Coralo que buscaba a Nacho Belenda, Leonardo Albers que hacía un trompo en una de las curvas y el auto de seguridad. Después el toque múltiple quedan Jorge Abella, Pablo Santana, Pablo Castiñeira y Nicolás Alfonso que ahí lo vemos muy golpeado de atrás. Me llamó la atención que siguiera porque prácticamente le explotó el motor allí en la recta principal en lo que era la salida de boxes que daba detenido con un baño de aceite y sin embargo el auto siguió. Creo que le hicieron señas y le tocaron el pito para que volviera y bueno, el auto de Nicolás Alfonso prosiguió su marcha. Un toque múltiple que nunca habíamos visto, por lo menos acá en el autódromo de Mercedes en un circuito tan amplio, pero claro, como vos decías, con tantos autos es inevitable que sucedan este tipo de cosas. Allí vemos, parece un estacionamiento, parece que estuvieran esperando para ponerlos a la venta o para alargar una carrera los autos que habían quedado fuera de competencia y bueno, cuando se reenganchaba, cuando se relanzaba la competencia bueno, Nacho Belenda tenía el trencito atrás con varios atacantes. Hay que destacar algo que ya le habíamos dicho en otros programas la rápida, lo rápido que hace asociación a un agrocio volante para sacar a todos los autos. En este caso eran cinco autos, ilusión muy rápido, la verdad que ilusión muy rápido. Y otra cosa que hay que destacar, todos los autos de las categorías tienen una luz verde que le indica cuando entres a esticar. Hay muchos pilotos que no sé si no lo tienen bien visible que a veces se pasan y lo pasan al otro y tienen que devolver después la posición porque si no son penalizados, son sancionados. Y bueno, creo que van a tener que poner una lucecita un poco más grande para que lo vean. De todas maneras están los banderilleros, ¿no? Que indican con bandera y con cartel, con una S y una C, safety car, el ingreso del auto de seguridad, pero bueno, la utilización de esa luz indudablemente es una herramienta complementaria para los pilotos. El relanzamiento de la carrera a Belenda y Coral o a muerte, realmente con el 1-2 allí en la competencia. Marcel Bonin que se zambullía por afuera y quedaba en el segundo lugar. Ustedes van a ver que le arrebata la posición de Nicolás Coralo y luego este la recupera, bueno, Nicolás con mucho oficio en lo que es esta categoría, volviendo después de un pasaje, vean cómo bailan ahí de costado en esa curva, un pasaje por otras categorías y Nacho Belenda viajando primero, no cómodo porque soportaba el asedio de estos pilotos que mencionábamos, tanto de Marcel Bonin como de Nicolás Coralo, pero que bueno, Nicolás quedaba allí prendido, todavía va en la segunda ubicación, no la quería abandonar y desde el tercer lugar, incluso cuando perdió la posición, trataba de pelear a muerte hasta que la volvía a recuperar. Allí humo azul, un poco de aceite, un poco de frenos, ese frenaje que viene de una parte bastante veloz y en bajada y después, bueno, este trencito que se formaba allí en algunos puntos del pelotón y que, bueno, mostraba al número 88 que a pesar de los kilos que tenía en su auto, tenía una performance importante. Aquí vean ustedes pegados, ¿no? También otros pilotos que están allí en la conversación, Matías Abella, bueno, Raúl Braceras, que quedaba también en el tercer lugar, era un nuevo tercero, transcurridas algunas vueltas. Sí, cuando iban ocho vueltas, quedaban, habían abandonado nueve autos, quedaban quince en carrera, bueno, producto de todo ese fervor que ponen estos pilotos de esta gran categoría como es el Super Escarabajo. También muy interesante fue el duelo, hubo muchos duelos interesantes durante toda la competencia, pero fue uno muy bueno que tuvieron Mezano y Mazat, que incluso llegaron a viajar parte del circuito en una misma línea, cosa que permite justamente esta pista de Mercedes. Y ahí, bueno, los frenos que van sufriendo muchísimo en ese momento y donde seguimos con un Abelenda en punta en forma impecable. Sí, así tenemos lo que es el cambio, ¿no? Ahí Nicolás Corralo que recupera la segunda posición, venía ahí peleándola a muerte. Raúl Braseras que estaba en la conversación y que quedaría como nuevo tercero. Ahí lo tenemos, Abelenda primero, Corralo segundo, Braseras tercero. Y un cuidado a muerte de esas posiciones, porque además venían varios allí prendidos también, ¿no? Se forman unos transitos impecables que es para seguir tanto adelante como más atrás en las posiciones, para seguir muy atento. Hay un auto que se queda, creo que es el... ¿No es el de Germán? Es la máquina 46 de Germán de León. Exactamente, me pareció, sí, era el perro de León que talmente fue tocado justamente y, bueno, tuvo que abandonar un nuevo abandono. Y, como decíamos, una categoría interesante donde los tres primeros llegaron en tan solo 547 milésimas de segundo. Lo que estaba hablando de lo parejo que fue esta última. Y miren todos juntitos ahí, qué lindo que es ver esto. Realmente un espectáculo formidable, incluso para el público. Muchísima gente a lo largo de este circuito enorme, que tiene muchos, muchos metros para ubicarse cómodamente y tener una visibilidad prácticamente del 100% del circuito. Salvo en algún punto se puede perder la visual del curvón rápido arriba después de la recta de largada, pero se ve en un porcentaje realmente muy amplio, como para que haga el deleite de todos los asistentes. Bueno, Raúl Braseras en el tercer lugar. Se metía también Nacho Mazat, Fabián Mezano. Todos quedaban allí una emoción importante. Y en esto de las carreras, hasta el último, hasta que aparece la bandera cuadros, nada está dicho. Ha pasado, bueno, vimos lo que pasó en las 24 horas de Le Mans, ¿no? Cuando a escasos, a tres minutos después de haber corrido 24 horas, se para el auto sin que nadie pueda explicar qué fue lo que sucedió. Bueno, en otros lados del mundo, como en Uruguay, también sucede. Por lo tanto, hay que esperar hasta el final. Y cuando caía la bandera cuadros, Nacho Avelenda quedaba en la primera posición, Raúl Braseras segundo y Nicolás Coralo tercero. Resultados que están todavía en suspenso. Felicitaciones, es una carrera apasionante, como siempre, la categoría. Buah, impresionante, muchas gracias. Saludar a todos, a Mercedes, yo nací acá en Mercedes, viví toda mi infancia, todos, muchos amigos que vinieron a acompañar. La verdad, muy emocionado. Yo venía diciendo toda la semana que tenía un autobargo, que iba a ser podido, pero, viste, hasta que no te viera carrera, no sabés. La verdad que fue un carrerón. Agradecerle a los dos mecánicos, Sebastián, Esquizano y a Claudio y a todo el equipo que siempre está al firme, apoyando en carrera para carrera. Todo el equipo, no me quiero cuidar de ninguno, viste. A mi señora, a Juan Raúl, a Olivia, los amo. Y bueno, este triunfo es para ellos, que no aguantas con este tema de las carreras y todo. Gracias a todos los sponsors, no me puedo olvidar de los sponsors, que dan una mano terrible. El lanzamiento de la carrera como que hacía cambiar un poco las posiciones arriba, muy peleado a las primeras cuatro. Sí, sí, sí. Nosotros veníamos con buen ritmo, pero Nacho Belinda en el último vuelto es un poco que no se le quedó el auto, un poquito, ¿verdad? Pero también por los pesos que tenía. Y eso nos hacía meternos atrás de él para que no nos pasara y en un momento me pasa, Nico, pero no pasa, el buen lanzamiento, la ve mejor y terrible la carrera, la verdad, emocionado. Gracias. Felicitaciones. Gracias, saludos a todos. Felicitaciones, aguantaste los embates que tuviste de atrás, el relazamiento de la carrera, alternaban los pilotos en el segundo lugar, y me imagino que usaste mucho los espejos. Sí, la verdad que fue una guerra espectacular, el espectáculo fue muy bueno, creo, para el público, fue muy laburada, con los kilos le costaba el auto, no me dejaban redondear y no podía, pero bueno, hicimos una guerra de contención y nos salió bastante bien, pudimos aumentar la diferencia en el campeonato. Esto te anima y además en un circuito tan lindo como este. Sí, la verdad que este circuito es espectacular, siempre nos gustó y bueno, podemos repetir la victoria acá de vuelta. Bueno, disfrutando, Nacho. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar y bueno, saludos para toda la gente de Maldonado. Felicitaciones, una carrera espectacular, segundo lugar, tercero, peleando ahí esas posiciones. Sí, la verdad que es una carrera súper disfrutable, no hubo respiro, no hubo respiro, desde la primera vuelta hasta la última, donde en algunos sectores teníamos un poquito más que Nacho, que nos podía dar la chance de pasarlo, pero bueno, había que arriesgar. Arriesgué un montón de veces, perdí la posición varias veces, la volví a recuperar y bueno, la última la perdí y marché porque dio una vueltita, pero 100% conforme, agradecido el equipo, fuimos protagonistas todo el fin de semana y seguimos sumando para el campeonato, aunque no le pudimos descontar, pero seguimos sumando fuerte. En este circuito, con este trazado, ¿cómo incide la entrada de la autoseguridad? Siempre te complica, a ver, es como todo, si venís medio relegado, te beneficia, hoy no quería autoseguridad, en un momento habíamos hecho alguna luz que nos permitía ahí trazar, yo trazar mejor que él, porque él venía a la defensiva y cuando nos juntamos, cada vez que inventaba algo, me pasaba al tercero, pero muy lindo, muy lindo. Bueno, felicitaciones, Igualas. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. Más adelante vamos a compartir algunas cámaras a bordo de algunas de las tripulaciones que formaron parte de esta fecha del automovilismo en el departamento de Mercedes. Y sí, en el próximo bloque vamos a tener lo que es la mejor categoría que tiene el automovilismo uruguayo hoy por hoy, como es el superturismo, hablando de pistas, por supuesto, y donde por cuarta vez tenemos un ganador diferente. La pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!